La vida ha sido dura Yo sé que te has reído Y has contado tu victoria en algún momento que he sufrido Ha sido fuerte cada intento Cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Amor, hace que todo lo que pase De una forma u otra en la vida me ha servido para bien Puedo ver que los tropiezos Definen mi destino pues son parte de un propósito divino Ha sido fuerte cada intento Cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Todo el mundo te ama cuando estás arriba Pero cuando estás solo muchos ni te miran Pero aún así he visto que en la vida Para cada prueba hay una salida ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subir de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Victoria Dios ha sido fiel Mis caídas las usé para subir de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Si Siempre 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 Dios ha sido fiel Me toca a mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!